¿Qué es la salud de la República Dominicana? Muchas horas, no desperdiciadas, pero centralizadas en temas que no son nodales. Nos hablan de seguridad social como un ente, nos hablan de salud pública, nos hablan del gobierno, nos hablan del presupuesto, nos hablan de la seguridad social y de las prestadoras de servicios, nos hablan de las medicinas. Pero cuando se habla del servicio que debe ofrecer un centro a una persona en el área de la prevención, del tratamiento o de la curación de una persona, no creo que se esté diciendo todo ni que todo el mundo está hablando de ello. Nosotros tenemos un amigo médico cardiólogo que ha hecho y tiene propuestas que en algunos casos ha caído al vacío, porque no ha sido lo suficientemente asimilada por la autoridad competente o por lo menos por la persona que tiene que tomar la decisión. Miren, hay una división, una dirección o una comisión o un consejo, como quiera llamarse, que tenga que ver con una parte de la salud que es el corazón, el sistema nervioso y el metabolismo de un ser humano. No hay una división que en una sola unidad abarque esas tres cosas. Sin embargo, cuando usted va a un cardiólogo con un problema de hipertensión, lo primero que te dice es los triglicéridos, lo primero que te dice, o tu presión te puede afectar y producirte un ACV. Entonces, esa unidad de interacción de esos tres sistemas, el metabólico, el cardiovascular y el neurovascular, hay que hablar. Yo quisiera que tranquilo el doctor Fernández nos diga cuál es su propuesta para que el sistema nacional de salud, y no solamente vale para el gobierno, sino para esos grandes centros de salud que tenemos uno en Santiago, dos en Santiago, quizás tres en Santiago, y aquí en la capital tenemos por lo menos cinco. Adelante, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Julito Hacín, por la cordial invitación a venir a debatir un tema trascendental para nuestro país. Y lo que se trata es de la importancia que han adquirido las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurovasculares y las enfermedades metabólicas, a la razón de que son estas las enfermedades responsables de la mayoría de las muertes, la mayoría de las hospitalizaciones, de la mayoría de las consultas, de la mayor casa de invalidez, y son las que representan la carga económica más importante para los individuos, las familias, los gobiernos, los estados de cualquier país. La falta de atención a la problemática de estas enfermedades nos sitúa a nosotros en un camino pedregoso, con múltiples obstáculos y que le agrega insalvables condiciones económicas que ninguna sociedad o ninguna familia o ningún individuo pueda soportar. No basta que tengamos un sistema de salud universal si no le prestamos atención a lo quizás lo más importante, y es cambiar el esquema de la medicina curativa a la medicina, a la educación y a la promoción de salud. Solo educando a nuestra población podremos evitar estas enfermedades y estos flagelos, y de esta manera al promocionar la salud y educar a nuestros ciudadanos podemos tener la posibilidad de lograr reales cambios. ¿Por qué razón? Porque probablemente este país, República Dominicana, sea uno de los países con mayor carga de riesgo en el mundo. La mitad, más de la mitad de la población adulta tiene por lo menos dos factores de riesgo. Y eso significa que estamos expuestos a tener muertes prematuras en la mayoría de los casos, o consultar continuamente con una cantidad extraordinaria de hospitalizaciones, o quedar inválidos para el resto de su vida. Justamente en épocas tempranas, en plena edad productiva. Y es por eso que es necesario implementar un programa nacional de educación, prevención y tratamiento de estas enfermedades, que deben ser vistas como un conjunto, como las enfermedades cardio-neurometabólicas. ¿Por qué razón? Porque constituyen enfermedades que tienen el mismo sustrato. Tienen los mismos factores de riesgo. Lo voy a interrumpir, doctor. En cada hospital, supuestamente, hay un departamento de cardiología, un departamento de nutrición o de endocrinología, y un departamento de neurología. ¿Eso implica un gran departamento con esas tres cosas o una unidad aparte que vea esos problemas específicos? Lo que se trata de cambiar es la visión, la visión y el enfoque. Porque si un ministerio o un gobierno tiene un enfoque totalmente dirigido a la medicina curativa, no vas a ser un real gobierno de una medicina que tenga como finalidad promocionar la salud. ¿Y esto es preventivo en estas tres áreas? En lo que concierne a la educación y la prevención, claro. Porque de la manera que usted interviene, las poblaciones, identifica a aquellas personas que tengan riesgos elevados, el Estado o las unidades de servicio podrán hacer su trabajo. ¿Y eso implica, por lo menos, que se incluya en el currículum de educación algún tipo de orientación en ese sentido? Por supuesto. Todo comienza de formar a los niños a que adquieran hábitos saludables, que sean niños sanos. ¿Pero eso cabe más en el 4% de educación que en el 5% de salud? Como está dispersado, en este país cada quien tiene un área diferente de trabajo. No hay manera de concentrar, de lograr trabajar en unidad para unar esfuerzo y crear un sistema de priorización. Porque gastamos mucho dinero en tratar de resolver problemas ya relacionados con esa... No, yo pienso que en la unidad de vacunación en una escuela, usted puede incluir esas tres educaciones. Por supuesto. Pero no gastamos nada en lo que es educación. Va a dar mucha pena, por ejemplo, que dentro del presupuesto de los ministerios no se contemple esta orientación a la población. Porque si tú a un joven en una escuela o a un niño lo enseñan a alimentarse bien, no va a tener el problema de colesterol. Claro, por eso es que como no hay ningún programa que eduque a los niños, que conozcan su cuerpo primero y luego que adquieran hábitos saludables y que aprendan a decir no, no, frente a la problemática social que circundan sus unidades familiares para que tengan oportunidad de enfrentar esa visión que lo va a permitir ser en el futuro hombresano. Y en el caso del 911, que tiene tanto acceso, o en el caso de unidades específicas para cubrir, ¿está previsto eso? No, lamentablemente ese es otro grave problema. El problema más grave es el problema de la educación y la prevención. Pero el segundo problema es que lamentablemente nuestro país, el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Sanitario, vamos a decir, cuenta o el país cuenta con un programa 911 que debe tener una puerta de entrada natural, que son las emergencias y la capacidad de darles soluciones a esos problemas de emergencia. En el país no existe un hospital disponible que tenga servicio cardoneuro metabólico de emergencia a las 24 horas del día. Muy bien. A pesar de que en cardiología se ha avanzado quizá una de las ciencias que más ha avanzado, además de trasplante, usted entiende que además de la clínica de la mujer o la clínica del hombre con enfermedades propias de esos dos sexos, podría haber una unidad de hipertensión porque es una enfermedad que produce tanto daño. Sí, claro que sí. Dentro del programa que se promueve y que ya hemos tenido contacto con el Ministerio de Salud, el ministro que ha sido muy receptivo, que él está, o su departamento está estudiando esta propuesta, se contempla la creación, vamos a decir, dentro del sistema de atención primaria de unidades o consulta de hipertensión y contursa metabólica. La intención de estas consultas especializadas dentro de las unidades de atención primaria tiene un fin básico y es tratar de intervenir aquellas personas, ciudadanos, que tengan factores de riesgo elevado o muy altos. Ah, dentro de las clínicas de atención primaria. Claro, porque uno identifica a esas personas rápidamente que tienen varios factores de riesgo, riesgo elevado y automáticamente los intervienen. Prevención, prevención. Y eso evitaría de una manera extraordinaria el congestionamiento de los hospitales de una manera extraordinaria. Doctor, usted no convenció de la necesidad de crear eso ahora. ¿Cuál es la voluntad política o de las ARS o de quién? ¿A quién le corresponde entender que eso es tan importante como la misma atención primaria? A quien le corresponde en primer término es al gobierno, porque tiene que haber una voluntad política. A salud pública, ¿verdad? A salud pública. Tiene que haber una voluntad política. Pero además tiene que haber el Estado, entiéndase, gobierno y todos los elementos que constituyen el Estado, las universidades, la sociedad civil, el partido político, etcétera, deben de entender que esta carga económica atenta contra el desarrollo económico de nuestro pueblo. Y si yo le digo que existe en el estamento estatal, es decir, entre los hospitales del Estado, en las clínicas, en las muchas unidades de atención primaria, más o menos los finales, las raíces que forman eso, ¿solamente tendrían que poner la cabeza o hay que hacer la organización completa? Hay que hacer una, por lo menos lo que estamos tratando, por ejemplo, en el esquema tradicional que se tiene, sugerido por los organismos internacionales, no ha funcionado en ningún tipo. Esa división tradicional de las enfermedades transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles, se ve muy bien en los organigramas que están en las paredes de las oficinas, pero en la práctica no son operativos. ¿Por qué razón? Porque la única manera que usted puede concentrar esfuerzos y lograr articular programas de trabajo es cuando usted enfoca cosas que tengan algo en común. ¿Y subiría mucho el presupuesto de salud pública o se manejaría con los mismos recursos? Por cada 50 centavos de dólar que usted invierta en programas de educación a la población, ¿se ahorran? Se ahorran millones de dólares al año y se salvan miles de vidas. Si el Estado no está consciente de la importancia de intervenir, de educar y de prevenir para evitar esos gastos mayores cuando se presentan en forma de enfermedades catastróficas, vamos a tener siempre una carga extraordinaria. Más enfermedades catastróficas. Más enfermedades y más gastos. Bien. Entonces, ¿cómo se interviene? Educando a la gente, pero hay que legislar también. Hay que legislar, ¿por qué razón? Porque hay que cambiar las legislaciones, hay que dar impuestos para tratar de evitar que nuestros niños, nuestros hombres consuman o tengan hábitos para desentivar el uso del tabaco, desentivar el uso de bebidas azucaradas y energéticas, de comer comida chatarra. O sea, hay que poner y utilizar parte de esos recursos a estos programas de educación. Mientras tanto, no hagamos esto, no vamos a tener ningún impacto. Les voy a dar un ejemplo, doctor. Por cada gramo de sal que nosotros logremos, que a través de la educación y mostrándole al pueblo, al individuo, que baje de su consumo diario, usted probablemente eso tenga más impacto que cualquier intervención que usted pueda hacer es regalar la medicina. ¿Por qué razón? Porque usted lo que va a evitar, solamente con esas medidas, promover el consumo bajo de sal, que la gente deje de fumar, que haga ejercicio, que camine. O de azúcar, doctor. Que deje de beber azúcar, bebidas sabordatadas. Vamos a crear bebederos de agua potable en las escuelas, en los hospitales, como antes había. Esas son medidas sencillas. Yo no quiero decir que solamente los políticos que tienen un programa viable, sin componentes de tipo político como prioridad, se les va a ser difícil implementar esas candidaturas. Pero estos programas que podrían tocar intereses, también podrían tener diferencias. Pero tiene un objetivo. Nos da mejor calidad de vida, nos da menos enfermedades y gastamos menos en salud. Mucho menos en salud. Que es la prevención y sobre todo en áreas tan importantes como el sistema metabólico y cardio, neurocardiovascular. Gracias al doctor Fernández de Castro por haber venido y al que le interese estos datos, que lo vean en la repetición, en Coral esta noche y en el domingo en la revista médica de Teleantillas. Gracias. Gracias.